Ahí, mirá Lo tiro yo, boludo Uy, apreté recto Sangre Cabeza Palo Mastato ¿Y cómo paró esto? Guarda bala Listo, ya está ¿Y cómo lo pasás? Listo, no pases jamás Listo ¿Ya fue? Listo Joe DiMaggio, que llenó en la lora, inscrito un pongo en chile izquierdo Me levanto Me levanto Me levanto Me estás grabando ahora Me levanto Este coso tenía que estar así. ¡Para acá! Diga lo que digas, Joe DiMaggio era un feo cabrón, pero era fuerte. Arnold Miller era como un padre. Clark Gerber, tu mejor amigo. Pero yo voy a ser tu último amante, tu último hombre. Te sirvo una copa. Perfecta, perfecta. Nunca me salió tan bien. Mira que cuando me paro, me voy para allá. Me voy, levantá, agachate. Cortamos. Cortá la cola, así, rápido. Cortá la cola, así, rápido. Yo lo tengo muy rápido. Corté, corté. No, no, cortaste un carajo, sigue grabando, deja no importa. Joe DiMaggio, diga lo que digas. Joe DiMaggio era un feo cabrón, pero era fuerte. Arnold Miller era como tu padre. Clark Gerber, tu mejor amigo. Pero yo voy a ser tu último hombre. Te voy a decirme una cosa. No, no tenías que pararte. Me hiciste la mague. Primero te servías la copa. Me hiciste la... Me tengo que parar, Gil. Me tengo que parar. Exactamente la vamos a hacer sentado, ¿vale? Sentado, ¿cómo sale? Perfecto. Nada más que el Zoom tiene que acercarse a la copa para que se vea. Ya volví, atrás. Listo. Levantala. O sea, ahora que entre todo, de a partir de acá para abajo. ¿Va? Cuando yo entro a servirme. ¿Va? ¿Va? Cuando yo entro a servirme. ¿Va? 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 No, 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 no. No levantar. Si no, viste. Tu cama está así. Tu cámara. Tu cámara está así. Bueno, entonces la ponés. Eh, horizontal. Chancho. Ahí. ¿Ves? Y que tome todo esto. Mi hermana. Listo. No veo más, yo. Mi hermana desapareció. ¿Cómo? Pa' ver. Me estoy enfocando bien. Esa es la única que haga este coso, boludo. La imagen está temblando. Dale. Ahí está perfecto. Está temblando lo único que está perfecto. Listo. Toma esto. Mi cara creo que desaparezca. Eso es el problema. Ahí está. Ahí. ¿Desapareció mi cabeza? Sí. Dale. 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 Hacelo. Rápido. Pa, pa. Pa. Pa, pa, pa. ¿Y? ¿Y vos también te matás, pelotudo? Cuando me levanto... ¿Vos también te matás? Sí, sí. Se muerto. Dale. 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 Cuando me levanto, volvé a la posición normal de antes. Bueno, dale. Esa es la especie que va. Pero no un año. Rápido. Ya volví. Hace un montón que estoy. Porque ahora la cámara no tiene que bajar tanto. ¿Está? ¿Cómo va la luz? The perfect pel. La luz que se apaga también queda bien. Cuando le das el vaso. Diga lo que digas. Yo, Dimancho, era un feo cabrón. Pero era fuerte. Arsene Miller, tu mejor amigo. Clark Gerber. Me confundí. Asumir a tu padre. Clark Gerber. Tu mejor amigo. Pero yo. Voy a ser tu último hombre. Está mal. El cigarrillo no te voy a ser tu último. El más próximo. Eh... Va. Copa. Me estoy parando. Mi cabeza no tiene que ver, ¿sí? Copa. Arma que saco. Tac, tac. Cuando va, levanta. Ahora levanta. Levanta. Corre. Pa. Te doy una copa. Levanta. Levanta. Levanta vos también. Agáchate. Agáchate. Corre. John Dimancho. No importa. Me dejá de derecho. Diga lo que digas, John Dimancho era un feo cabrón. Pero era fuerte. Arthur Miller, tu mejor de la puta que te parió. Seguí derecho. Diga lo que... Si gané yo, ¿cómo lo puedo? No deja de seguir derecho. No tengo tanto pulso, ¿eh? Vale, dale. Fijate que entramos... Esto viene que entra por acá, mi hermana, ¿eh? Ah, eso es un kill. Lo sabía. Yo estaba haciendo regada. Bueno, va. Lo he dado visto ya. Sí, diga lo que digas. Pero tú, dije en sí. Sí, 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 sí. Vale. Ten que ser acá, si hay mucho, joder. Fíjame, tío. Fíjame, tío. Fíjame. No, no empiezo fumando. ¿Por qué no empiezo fumar? Diga lo que digas. ¡Ay! Dale, la ponte. Igual nos va el sonido. No, no. Diga lo que digas. George DiMaggio era un feo cabrón, pero era fuerte. Arjun Miller era como un padre. Clark Gerbrook, tu mejor amigo. Pero yo voy a ser tu último hombre. Te sirvo una copa. Con uno solo, boludo. Con uno solo, boludo. Con uno solo, boludo. Seguí, seguí. Dejen. Seguí, seguí. Seguí, seguí. lo que digas. Joe DiMaggio era un feo cabrón, pero era fuerte. Arjun Miller era como tu padre. Clark Gerbrook, tu mejor amigo. Pero yo voy a ser tu último hombre. el revólver y el guante decimos una copa no estoy viendo mi cara, ¿no? no ¿se vio el revólver? si ¿te embolcaste rey? ¿te embolcaste rey? perdón, párrate y corte ¿Qué consiste en un problema? Corta.